que onda youtube soy el keops y esto es lo que vamos a instalar ahora se llama installer 2 y trae el ipod linux enciclopedia emulador de gameboy advanced rockbox pues el app apple os y este que se llama chingón de todos que se llama así o no se que chingados y vamos a a ver como es este mas que tardar un ratillo en cargarse lo que se carga quiero darle las gracias a todos por suscribirse a mi canal por ver mis videos y dejar sus comments y todo gracias esto ya se cargó bueno pues aquí este trae varias cosillas para escuchar la música y trae otras cosillas pero los chingones es esto que traen los emuladores vamos a ver que trae el ipod mame este es y atari de nintendo gameboy gamegear y acá viene otra vez de gameboy advance vamos a poner rápidamente rápido de nintendo para que vean como corren los juegos ahorita les digo tambien como pasarle los juegos este es el de magi y como pueden ver muchísimo mas rápido que el que el de gameboy para salirse nada mas le ponen el hold pero quiten ya donde dice quit y ahí se reinicia ahora pues vamos a empezar ok para empezar tienen que tener algún firmware instalado en su ipod que no sea el que viene de fabrica voy a poner unos links en la descripcion en la descripcion de este video para para que bajen algunos si no si no lo tienen instalado ok luego se vienen a esta pagina que tambien voy a poner en la descripcion y le dan aqui donde dice download download aqui este cuadrito verde download videos slacker no se que como que tengo eso del bloquear archivos emergentes y eso me sale esto si ustedes no lo tienen asi les va a salir rapido si no me van a dar clic derecho y descargar archivo descargar archivo le dan guardar y lo guardan donde un lugar donde lo encuentren rapido y va a tardar un buen rato porque pesa bueno no un tanto pesa 96 megabytes depende de su velocidad depende de su velocidad ya lo tengo ya lo tengo ya no lo voy a bajar ya que esta aqui bajado clic derecho extraer aqui y se esperan un ratillo porque tambien tarda un ratillo en extraerse ya que se haya extraido todo lo seleccionan todo y luego abren su ipod aqui esta mi ipod en mi pc y luego lo abren y lo arrastran aqui adentro todo lo que se se extrayeron del archivo ese que bajaron tienen que ponerle para que salga aqui en mi pc el ipod tienen que ponerle en el itunes activar el uso como disco o modo como disco creo dice ya que se ha extraido todo eh se vieron en la pagina del rockbox y le dan click aqui donde dice release y le dan ahi buscan su ipod que esta el mio y le dan ahi y le dan ahi y le dan ahi y le dan ahi guardar y lo guardan ahi donde quieran yo no lo bajo porque ya lo baje que tal que se el que baje le doy click derecho extraer aqui esperan un que se descomprima luego lo arrastran tambien adentro del del ipod que hayan pasado todo su ipod va a haber un archivo que se llama patch aqui esta va a ser este esto esta dentro del del ipod le dan doble click enter y es todo ya pueden desconectan su ipod y ya este va a se va a iniciar como como les enseñe ahi al principio del video y para meterle los juegos se vienen aqui a esta carpeta que se llama cero slacker esta se meten ahi luego a una que dice opt y luego emuladores y aqui estan el atari gameboy nintendo gamegear gameboy advance y el mambo y para meter los juegos nada mas como por ejemplo el de kill de nintendo lo va a dar doble click o la que dice roms doble click aqui ya trae dos bien culeros ya no mas lo agarran yo aqui tengo este de mario 3 lo arrastran aqui adentro y ya estuvo no lo desconectan su ipod lo inician y todo y ya lo pueden jugar les voy a poner unas paginas ahi en la descripcion para que vean de donde pueden bajar juegos roms y pues ya es todo ya no hay nada mas esta bien pelado esto me paso a decirles otra cosa para poder jugar los juegos del gameboy advance o como bajar el bios del gameboy advance les voy a dejar una pagina ahi donde lo pueden descargar en la descripcion y para instalarlo nada mas se ven aqui el ipod y en la carpeta 0sbacker opt emuladores igp sp y en la carpeta que dice data ahi le dan doble click y este es el bios el bios no lo agarran no lo arrastran aqui adentro y ya y ya se instala ahora si ahora si es todo ahora pues dejen su convenio suscribanse espero que por el rato